Hola, hoy quiero sumarme a las voces de apoyo al proyecto de ley de modernización del sector TIC. Si esta ley se aprueba, estaremos dando el primer gran paso para conectar bien a todos los colombianos. Para la Dirección de Desarrollo e Industria de TI, esto es fundamental, pues nos permitirá aumentar la base de clientes potenciales para las empresas, al tiempo que impulsamos la economía naranja, generando contenidos de interés social e interés público y también permitiendo que los jóvenes talentosos de todas las regiones de Colombia se vinculen al ecosistema de emprendimiento digital. Con esta ley generamos mayor certidumbre jurídica, pero también simplificamos la institucionalidad del sector. Esto se verá traducido en mayor inversión y mayor despliegue de infraestructura en los territorios de Colombia, porque la ley TIC es progreso.